Y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y su esposa se pusieron la vacuna contra el COVID-19 frente a las cámaras para que los estadounidenses confíen en que la medida es completamente segura, en lo que el gobierno se dispone a aprobar otra vacuna, mientras que el país está contra reloj por la gravedad de la pandemia. Una información de Juliana Monsalve. Ante las cámaras, el vicepresidente Mike Pence y su esposa pusieron el brazo para convencer al resto de los estadounidenses de que la vacuna contra el COVID-19 es segura. Es un milagro médico, dijo este viernes, sobre lo que algunos ven como el principio del fin de la pandemia que está causando más de 3.000 muertes diarias en este país. Otra vacuna, esta vez la de la farmacéutica moderna, podría ser aprobada pronto y ya está lista para distribución. Seis millones de dosis posiblemente la próxima semana. Para mediados del otoño del próximo año podemos empezar a normalizar la vida nuevamente, dijo el doctor Anthony Fauci, pero recalcó que todo dependerá de que la gente se vacune. Ya miles de trabajadores médicos han recibido la vacuna de Pfizer. La mayoría no reportó efectos secundarios, pero la vacuna no es opción para todo el mundo. Algunas personas no se la quieren poner. Yo realmente no estoy tan seguro por el hecho de las informaciones un poquito conflictivas de las personas que están a cargo de este tipo de cosas. Por lo pronto, la próxima semana le toca el turno a las personas mayores y trabajadores en centros geriátricos y también al presidente electo Joe Biden. El doctor Fauci habló de un regreso a la normalidad, pero también explicó que para que la mayoría de la población desarrolle inmunidad, un 75 a 85 por ciento de la gente se debe de vacunar. Juliana Monsalve, Telemundo.